Primer Snake Peek de la próxima actualización de Clash of Clans y hoy Supercell nos anuncia unos importantes cambios de balance para héroes, tropas y algún que otro hechizo. Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo adelanto, un Snake Peek con el que esta mañana Supercell nos ha sorprendido desvelando estos próximos cambios de balance que entrarán en el juego con la actualización de septiembre. Actualización a principios de septiembre, no concretan fechas pero ya más o menos nos han confirmado cuando será, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad del juego y recuerda también que me puedes apoyar con el código Zoloco si vas a hacer cualquier compra en la tienda. Y dicho esto, comenzamos con esos cambios de balance y quiero empezar por unos cambios que a veces pasan inadvertidos porque vienen al final de las notas y creo que son importantes. Supercell ha decidido cambiar el sistema de donación a petición popular, o sea, según nos cuentan ellos mucha gente quería esto en el juego y lo van a meter y es que a partir de ahora para hacerlo todo más equilibrado y conseguir mejores defensas, solo se van a poder recibir máquinas de asedio de dos ayuntamientos más altos que el tuyo, es decir, si eres un ayuntamiento 10 solo podrás recibir las máquinas que se desbloquean dos niveles más altos, es decir, TH12. Si eres un ayuntamiento 11 solo podrás recibir las máquinas que se desbloquean hasta ayuntamiento 13 y así sucesivamente con sus correspondientes niveles, así que no podrás donarte máquinas de nivel más alto, por así decirlo. Y antes de entrar en los cambios de balance de los héroes vamos con algunos nerfeos de tropas, en particular a las valquirias en ayuntamientos altos, nivel 10, nivel 11, o sea, TH16 fundamentalmente van a reducir su vida en 200 puntos, así que va a ser una tropa un poquito más débil, están intentando nerfear el ataque que todos conocemos y no sabemos ya de memoria, por ello también van a nerfear el hechizo de crecimiento salvaje y atención, van a reducir tanto su duración unos segundos como el radio, es decir, va a abarcar menos un knakasilla, un cuadrado menos y va a durar menos, por lo tanto va a ser un hechizo que pretenden sea un poquito más débil de lo que está ahora. También tendremos cambios en los druidas cambia pieles y es que ahora mismo el panal de miel que cura las tropas rebota en 3 objetivos, pues bien, lo van a nerfear y van a hacer que cuando salga la actualización esa curación solo rebote en 2 objetivos, haciendo que también sea un poquito más débil esa curación en área. Y la última tropa que van a nerfear en esta actualización van a ser los super bárbaros pero solo en ayuntamiento 16, si estáis en otro nivel tranquilos que no cambia nada, en TH16 reducen su daño por segundo el DPS de 260 a 250. Muchos diréis, soy Zalo, pero estos cambios realmente son necesarios, vamos a contestar a esta gran pregunta y sobre todo a comentarios de ayer. Para ello quiero mostraros una tabla con la que creo que va a quedar totalmente claro, fijaos las estadísticas de los ataques más usados en 2022, julio de ese año, 18%, 17%, una gran variedad estratégica. Lo mismo al año siguiente, ese mismo mes, 2023, fijaos el ataque más usado, un 19%, seguido de un 14, 13%, 11% respectivamente, y es que este año, fijaos la cantidad y el porcentaje, de un 19, de un 15% a un 64% druidas y valkirias. Evidentemente, ante esta pobreza estratégica, Supercell tenía que hacer algo y parece que ha llegado. Y dicho esto, comenzamos con los primeros cambios de balance en la historia del juego a las habilidades de los héroes, comenzando con el guantelete gigante del rey bárbaro que va a tener desde nivel 20 a nivel máximo, o sea, los niveles superiores, 3 nerfeos. En primer lugar, la cantidad de vida que recupera el rey al usar la habilidad se va a reducir, van a reducir también el daño por segundo de nivel 19 a nivel 27 y también la cantidad de daño que es capaz de absorber de nivel 21 a nivel 27. Si tenéis el guantelete de nivel más bajito, no os preocupéis. Pasamos a la segunda habilidad que en este caso va a ser bufeada. Las botas terremoto van a mejorar bastante ya que en todos los niveles van a aumentar el daño que hace de destrucción, o sea, el radio de destrucción, ese porcentaje va a ser aún más poderoso y también la cantidad de vida que recupera el rey al utilizar las botas terremoto también se va a ver incrementado. Habrá que ver si realmente salen rentables o no. Al igual también que los bárbaros títeres, otra de las habilidades menos utilizadas del juego y que Supercell quiere bufear tras la actualización en este caso va a aumentar el tiempo que dura la habilidad de 10 segundos pasará a 20 segundos. La cantidad de barbaritos también se va a incrementar al igual que la vida que recupera el rey. Ojo que puede ser una habilidad ahora sí cada vez más interesante. Lo que habrá que ver que sucede también es con esta bola o el balón punzante, no el balón con rebote que va a reducir la cantidad de rebotes que hace casi en todos los niveles. Por ejemplo, a nivel más alto los rebotes pasan de 8 a 7 respectivamente, así que será un poquito menos útil. Pasamos ahora con la reina arquera y en este caso, ojo a los cambios que le han metido a las arqueritas títeres que ahora se hacen invisibles al tirar la habilidad. O sea, las arqueras son invisibles durante unos segundos, cuanto mayor nivel de habilidad, más segundos las arqueritas. Habrá que ver si realmente con esto llega a ser una habilidad útil. También van a nerfear, pero en este caso, la flecha de hielo y el porcentaje de congelación que tiene respectivamente. Y lo van a nerfear en todos los niveles, desde nivel 1 hasta nivel 27. Por ejemplo, a nivel 18 pasa de 60 a 50% respectivamente y a nivel máximo de 75 a 65. Habrá que ver tras la actualización qué habilidades son mejores para nuestros héroes, visto lo visto. También tenemos nerfeos y cambios en las habilidades del centinela. En este caso, el libro de inmortalidad va a tener también una reducción en el tiempo, desde nivel 1 hasta nivel 18. Y ojo que esta es la habilidad indiscutible del centinela. Parece que Supercell quiere con esto que cambiemos o que tengamos más variedad, pero van a reducir los segundos y la duración de esta habilidad en todos los niveles. Quizás, para que empecemos a utilizar otras habilidades, han decidido en este caso bufear. O sea, van a mejorar la gema vital. La gema que simplemente tiene un efecto pasivo sobre nuestras tropas, haciendo que aguanten un poquito más. Así que la cantidad de vida que va a, digamos, soportear nuestro centinela va a cambiar de nivel 1 a nivel 18 y la van a incrementar considerablemente. 725 a 870 en nivel máximo, por ejemplo. También van a nerfear el libro curativo, otra de las habilidades que prácticamente todo el mundo usaba y que nadie cambiaba por otra cosa, excepto en algunos casos, ya lo sé yo. Pero como digo, vamos a ver nerfeado ese libro de curación, la duración del mismo. Van a nerfear el tiempo que dura esta habilidad de nivel 1 a nivel 18, van a bajar bastantes los segundos. También van a nerfear la gema de furia del centinela, otra de las habilidades más utilizadas del warden, pero ojo, porque en este caso solo lo van a reducir de nivel 1 a nivel 14. Si tenéis esta habilidad de nivel 15 a nivel 18, tranquilos que no van a cambiar nada y este frasco de furia seguirá siendo muy útil. También van a nerfear, en este caso cambiando de héroe, pero siguiendo con la furia, la luchadora. Y es que en este caso la duración va a ser reducida considerablemente desde nivel 1 hasta nivel 18. Lo mismo va a ocurrir también con los montapuercos títeres. En este caso el nerfeo va a ser en la cantidad de cerdos que invoca la luchadora. Por ejemplo, a nivel máximo antes invocaba 13 puercos y ahora invocará 11. A nivel 15, por ejemplo, invocaba 11 y ahora pasará a 9. Van a reducir los cerdos, lo cual será menos poderoso. Tendremos también un busteo en este caso y ojo que puede ser una de las mejores habilidades a partir de ahora y con esto ya llegamos al final de los cambios de balance, la lanza cohete de la luchadora que ahora va a impactar en más objetivos. Es decir, si a nivel 1, por ejemplo, impactaba en 5 objetivos, ahora lo hará en 7. Si a nivel máximo impactaba en 8, ahora lo hará en 10. Así que podría llegar a convertirse en la nueva habilidad favorita de nuestra luchadora real. No os preocupéis que cuando salga la actualización haremos una nueva guía actualizada de qué habilidades debéis subir y cuáles no a partir de estos cambios de balance y hablaremos un poquito también más en profundidad de las impresiones acerca de todo esto. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Estos son los cambios anunciados por Supercell. Ya me diréis vosotros qué os parece en los comentarios. Dejad un buen like en el vídeo si os ha gustado y nos vemos mañana como siempre en el siguiente con mucho más Class of Clans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!